Hola amigos, amigos hola, hoy os voy a mostrar un truco para el arcade de navecitas llamado Shoukyugurentai, también conocido por Terradiver en Móstoles, porque si pronuncias Shoukyugurentai comiendo polvorones te mueres. El truco que os voy a enseñar sirve para aumentar la dificultad del juego, no os va a ayudar para nada, solo os lo pondrá más difícil que un trabalenguas alemán, así el reto será mayor y vuestro ego estará más satisfecho. Ahora me estáis viendo jugar sin el truco, y como podéis ver esto es más fácil que la tabla del 1. Mientras juego puedo hacer con la otra mano la declaración de la renta y todo, pero vamos a hacer lo siguiente, arriba dos veces, abajo dos veces, izquierda, derecha izquierda, derecha, botón 1, botón 2 y botón 3, si habéis oído una mini explosión habréis activado el truco. Si lo habéis hecho bien veréis como hay más enemigos y estos aguantan más los ataques, en fin, que el juego se vuelve más difícil que dormir en una bicicleta. Mirad lo poco que voy a durar aquí, duro menos que una estufa de madera, si hacéis el truco os deseo mucha suerte, suscribíos y compartid el vídeo, dadle al like, aaaaaaadiós.